La Casa de Libra Entertainment Hoy que me voy no llores Ni digas te quiero no lo merezco Fuiste mi amor, mi cielo Pero hoy, perdóname, ya no te quiero Fueron tus palabras, unas se dijeron Tanto el adiós Fueron tus palabras, las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo suelo Y tú quieres volver Te esperaré aquí Música Fueron tus palabras, las que dijeron Tanto el adiós Fueron tus palabras, las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo suelo Y tú quieres volver Te esperaré aquí Música Star DJ Imperio Music Fueron tus palabras, las que mataron mi ilusión Música